Hace minutos se hicieron públicos los videos de las cámaras corporales de los primeros rescatistas que llegaron a la escena del volcamiento en Ocala que cobró la vida de ocho trabajadores del campo. Le advertimos que las imágenes pueden herir la sensibilidad. En este video se puede ver a varios de los heridos del accidente tendidos todavía alrededor del autobús. Algunos tratando de recuperar el conocimiento luego del impacto. También se puede escuchar al rescatista decir que todavía hay personas atrapadas dentro de la unidad de pasajeros. Mientras un grupo de bomberos intenta ingresar por una de las ventanas superiores. Además este registro audiovisual permite tener una mejor perspectiva de cómo sucedió el accidente. Inicialmente se dijo que el autobús chocó primero con la camioneta Pickup Ranger pero también se aprecia que impactó con otro árbol a un costado de la vía antes de terminar totalmente volcado en el terreno. Gracias por ver el video.